El concejal Cristian Aguilar, miembro de la bancada conservadora, fue destituido de su cargo ante la Alcaldía de Managua, tras ausentarse de sus funciones por más de 70 días. El ex concejal Cristian Aguilar salió del país sin notificar al Consejo Municipal, mucho menos a esta bancada, no se presentó su notificación hasta un mes después. Estando él en Alemania, mandó una carta por WhatsApp a la Secretaría del Consejo Municipal, la arquitecta Jennifer Porra, y le dieron el debido procedimiento. No le aceptaron la carta porque él decía que salía de emergencia y pasaron 77 días al día que le aplicaron la destitución. Él salió en los primeros días del mes de mayo y mandó la carta el 26 de mayo, con fecha del 9 de mayo. Entonces cometió un montón de irregularidades que el Consejo Municipal o la Secretaría del Consejo no lo dejó desapercibido. Se espera que en la próxima sesión sea admitida por el Consejo Municipal la ciudadana Madeline Munguía en sustitución de Aguilar. Cuando cumplió los 60 días yo metí una solicitud de acreditación para que la suplente número uno del Partido Conservador, Madeline Munguía, asumiera el escaño en sustitución de Margarita Castillo. Les recuerdo que Cristian era sustituto de la concejal Margarita Castillo, que falleció el año pasado. Por lo tanto, Cristian no tenía suplente para acreditar, sino que él era un suplente. Y dentro de este proceso, el Partido Conservador sí tiene suplentes. La ley establece que el próximo a sustituir son el próximo concejal electo. Por lo tanto, ellos en el Consejo Municipal del viernes 22 aplicaron la ley. Ahora esperemos que se haga justicia y asuma Madeline en la próxima sesión. No hemos tenido ningún inconveniente al respecto, pero ya el concejal Cristian Aguilar, el ex concejal, ya tenía 77 días fuera de Nicaragua. Marcos Medina, Noticias 12.